El paraguayo Vareiro, carrera recta, tiro libre penal para San Lorenzo, se seca la transpiración del rostro, primero con el brazo izquierdo, después con el derecho, carrera recta en el arco brei, penal para San Lorenzo, va Vareiro, le pegó, la picó, gol de San Lorenzo, gol, gol. Gol de San Lorenzo a Almagro, un desfachatado, un atrevido, un loquito, en plena bombonera la picó, Adam Vareiro, eligió el palo izquierdo brei, definió, y si que de penal se pueden convertir golazos, Adam Vareiro, el goleador paraguayo, en la boca, gana San Lorenzo, y en Boedo, se desata el carnaval, en la bombonera, solamente se abrazan once tipos, pero se festeja hasta en el Vaticano, el grito de Francisco, hace temblar la capilla Sixtina, sábado de gloria, en el nombre de Insúa, de Vareiro, y del Espíritu Santo, San Lorenzo, uno, toca cero. Gol, viene Langoni, lentamente se cierra Langoni, Langoni la sacó atrás para Saralegui, Saralegui para X, Fernández, tres cuartos de campo, rival se aproxima al área, la entrega para Zenón, Zenón por entre las piernas de Romani y de Cavani, le pegó, gol, boca, gol, 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 y algunos lo discutían, gol, 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 de boca, gol de boca de Cavani, Edinson Cavani, el hijo del gringo Luis Idonia Berta, La estrella internacional que ilumina el camino de Boca en la Copa de la Liga Edinson Cavani te está buscando matador Y los defensores rivales no te pueden encontrar Edinson Cavani rodilla en tierra lanzando una flecha imaginaria Que atraviesa el corazón de los hinchas de Boca Mirando la tribuna de la Casa Amarilla Esa tribuna que está enamorada de su goleador Y pensar que te discutían Cavani en pata a Boca y es justicia Parecía invencible al Tamirano hasta que apareció la estrella internacional que tiene Boca Edinson Cavani, el uruguayo, 42 minutos del primer tiempo en la bombonera Boca 1, San Lorenzo 1 Lema entrega para X Fernández, de un lado lo tiene Valentini Del otro a Lema, prefiere primero con Zenón Zenón contra Irala, lo deja virtualmente eliminado Se arrima el área, Zenón, Zenón para Benedetto, Benedetto para Zenón Le va a pegar, le pegó, Valentini, el gol ¡Gol! 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 De Boca Miguel Merentiel, el uruguayo, cuando no 38 minutos del segundo tiempo Lo da vuelta a Boca Extraordinaria jugada de Kevin Zenón La aguantó, lo dejó virtualmente eliminado a Irala Descargó para Benedetto Notable devolución de Benedetto La tiró al arco Zenón, pero antes de que ingrese Apareció Merentiel para asegurarla porque la pelota no entraba Si no ingresaba Merentiel, la pelota no entraba Merentiel, de cara al arco del Riachuelo Boca de cara a la victoria Boca 2, San Lorenzo 1 39 del segundo tiempo En el atardecer del sábado gana Boca Y su gente desata un carnaval Meta Boca nomás Bombonera, Caminito y Riachuelo Locura, grito y desenfreno Y ese gol de Merentiel que se festeja con los pies en el barrio Y el grito en el cielo Boca 2, San Lorenzo 1